de la época, pero las postales de quejas son increíbles. Bueno, ¿hasta cuándo se van a mantener las lluvias y la nieve en algunos sectores? ¿Volverá a caer nieve? Es la gran pregunta la que nos hacemos todos. La ilusión que tenemos de que vuelva a nevar. Bueno, estamos aquí en el estudio con la meteoróloga Alison Guehler. Alison, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué rico ver estas fotos, estas postales que le llamamos de nieve en gran parte, no solo de la zona centro, sino que gran parte de la zona sur también. Bueno, la pregunta que nos estamos haciendo, porque los registros de estos son comparables probablemente con los del 2017 en la zona central. Entendemos que para el sur de nuestro país esto es bastante frecuente. Sí, claro, quieren decir, pero cómo se sorprenden tanto los santiaguinos. Los santiaguinos son sorprendidos con la nieve, pero bueno, asumiendo eso. Y sobre todo los habitantes de la región de Coquimbo, que ya vamos a hacer contacto con ellos, que a ellos sí que les ha sorprendido la nieve. Ahora, la pregunta, Alison, ¿es probable que imágenes como esta se repitan en la zona central, en las comunas que ya vimos que hubo nieve durante esta jornada? Así es, Iván. Estamos a la espera del ingreso, que se ha desmorado un poco, se ha desmorado esta banda de inestabilidad o este post frontal que va a ingresar durante esta noche. De hecho, ya ha dejado precipitación intermitente en la zona costera. Va a ingresar entonces en las próximas horas a lo que es la zona de Santiago. Va a dejar precipitaciones, esperamos, eso sí, en la parte centro de Santiago, no deberíamos tener chudascos de nieve, pero sí se mantendrían para la zona más alta. La isoterma se va a mantener en torno a los mil, en torno a 900, mil por ahí, exacto, a esa cota. Y ahí es donde vamos a tener precipitaciones tipo nieve. Ya, entonces estamos hablando de lluvias, de precipitaciones que debieran llegar durante la noche y que en algunas partes, en las mismas partes donde vimos la nieve hoy día en la mañana, vamos a verla también en esos lugares. Revisemos el Windy para que nos expliques aquí, nos cuentes qué es lo que está entrando. Por ahí uno ve una masa. Uno ve algo. Esta línea, acá está, esta línea es el frente. El frente ya está debilitado, ya está pasando hacia sector trasandino, pero la sorpresa que tenemos ahora es que va a ingresar esta banda postfrontal. Que no es un frente, no es otro frente. No es otro frente, es la inestabilidad que está posterior a este frente, pero la sorpresa es que no solamente va a ser una banda, van a ser dos bandas. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué quiere decir? Que la precipitación, nosotros la habíamos pronosticado hasta la madrugada solamente, pero no, se va a extender durante toda la jornada de mañana. Y no solamente acá, sino que también en la cuarta región iba a llegar incluso a estas zonas de la tercera región. Ya, por lo tanto, toda esta inestabilidad que está a este sector va a ir subiendo y nos va a ir afectando a toda la parte centro-norte del país. Alisson, queremos invitarte a revisar cuánto ha caído agua y tú nos expliques la importancia de eso, porque venimos, como bien decíamos, y lo decíamos en la nota, 13 años de una mega sequía, no se logra recuperar del todo, pero ahí están los montos, para que tú nos vayas a explicar. Así es, mira, esta precipitación no fue tan homogénea, estuvo distribuida de forma distinta en diferentes partes de la zona centro. Acá tenemos la quinta normal, que el registro que tenemos de hoy fue de 16,5 milímetros. Ya, sin embargo, en zonas como La Reina alcanzó 20 milímetros, Budahuel solamente alcanzaba los 10 milímetros, 10,7 milímetros. Y en el caso, por ejemplo, de San Antonio, Viña del Mar, ¿cierto? Más en la costa, llovió bastante más. En la costa estuvo más intensa las precipitaciones, también fueron intermitentes. Sin embargo, si tomamos el ejemplo de Rodelillo, Rodelillo queda un poco más en altura, a 300 metros, cayeron 44 milímetros. 40 y 44 milímetros. Esto es bien sorprendente, porque estábamos viendo precisamente lo que es la región de Coquimbo, Andacoyo, Montepatia, Illapel, montos que probablemente no se veían en muchos años. Que no estaban acostumbrados a recibir tanta lluvia. Y la nieve. Había mucha gente que estaba sorprendida de esta nieve, que salió a las calles y todo eso. Pero, tal como bien dices, la parte norte, esto ya es como el límite norte de la cuarta región, tuvo una precipitación acumulada en Andacoyo de 43,7 milímetros. O sea, montos importantes que van a ayudar muchísimo al tema del déficit que venimos acarreando durante tantos años. ¿Qué pasa en la zona centro-sur? Es la zona centro-sur. Mira, Curicú muestra que fueron, el día de hoy, 24 milímetros. Sin embargo, Chillán, ¿por qué pusimos Chillán? Si se dan cuenta, solamente hay 4,2 milímetros. ¿Por qué? Porque las estaciones de nuestro país, lamentablemente, no tienen sensores de nieve para medir nieve. Por lo tanto, lo que vemos acá es una medida de precipitación líquida. Y ayer estaba nevando Ñuble, pues. Exactamente. Hoy día en la mañana también. Hoy día en la mañana también. Exactamente. Entonces, esto es solamente de precipitación líquida, ¿ya? Claro. Y no podemos cuantificar, lamentablemente, cuánto es lo que cayó realmente, pero obviamente yo sé que la gente sale, disfruta y aprovecha de poner una regla ahí en el suelo para tener una aproximación. Eso para mañana es lo que hay que decir, para mañana en los próximos días, después de, ustedes ya nos han enseñado, después de los frentes, después del sistema frontal. Bien, el frío. El frío. El frío. Muy bien, Iben. Iván, exactamente, mira, para mañana viernes se van a mantener las precipitaciones, van a ser intermitentes más débiles de lo que se ha registrado durante el día de hoy. Sin embargo, las temperaturas, sigue la tónica de temperaturas bajas, 2 grados de mínima. Esto es como lo mismo de hoy, más o menos, ¿no? ¿No? Mínima 2 grados, 8 de máxima. 8 de máxima. La máxima hoy día estuvo en 10 grados. En el periodo que hubo un quiebre, subió bastante la temperatura, más de lo que esperábamos. Sin embargo, para mañana, 8 grados de máxima. Se mantiene, va a estar cubierto y con chubascos, como les decía, gran parte de la jornada. El día sábado vamos a tener... Ahí se hace bien el frío. Exacto. Vamos a tener una especie de receso, donde vamos a tener nubosidad, pero a ratos vamos a tener quiebre la nubosidad y las temperaturas van a estar muy bajitas, producto de esta masa de aire frío que viene atrás de este sistema frontal y que nos va a dejar temperaturas en torno a los 2. Y ojo, que esto es en el centro de Santiago, por lo tanto, en las zonas altas va a ser mucho más baja la temperatura. Podríamos alcanzar fácilmente menos 3, incluso menos 4 en las zonas de San José de Maipo. En la precordillera. En la precordillera, por ejemplo. Mientras que el día domingo vamos a tener... ¿Vuelta la lluvia? Vuelta la lluvia. Estamos en un verdadero invierno. Un julio como corresponde. Exacto, un julio como corresponde. Un julio como los de antes. De los de antes, exacto. El día domingo vamos a tener precipitaciones solo en la noche. Este es un sistema frontal que va a afectar principalmente la zona de... Bueno, va a estar como al límite nuestro de Santiago y va a afectar la región de O'Higgins, la región del Maule y también parte de la región de Ñuble. Así que... Pero bastante más débil. Bastante más débil. No son las precipitaciones que hemos tenido en estos dos últimos sistemas frontal. Claro, no. A nosotros nos va a llegar como la colita, así como un poquito de este sistema y podría generar en torno a los entre 2 milímetros, a lo más 5 milímetros. No debería ser más que eso. Sin embargo, en el Maule se concentraría y ahí esperamos un poco más de precipitación. El día lunes, esto es importante porque también, a pesar de que este sistema nos va a rozar a nosotros, el día lunes va a entrar otra masa de aire frío que va a mantener las temperaturas muy, muy bajas y no solamente la zona centro, sino que también la parte sur del país. Estamos pronosticando alrededor de menos 2 grados Celsius y una máxima de 11 grados. Y el día martes vuelven los cielos despejados a la capital, pero vienen acompañados de un frío enorme. Vamos a tener 0 grados y como bien les decía, los sectores en torno al centro de Santiago también se van a presentar temperaturas muy, muy frías. Pero quisiera recalcar algo. A ver, hoy día, debido al ingreso de esta inestabilidad postfrontal, también existe la probabilidad baja, pero existe, de actividad eléctrica. Tormentas eléctricas. Tormentas eléctricas. Para esta noche. Estamos tomando en cuenta estas tres horas que se vienen, que debería ingresar esta masa tan inestable y podría generarnos estas actividades eléctricas, no solamente en la costa, podría darse en la quinta región, en la región metropolitana, también podría estar afectando la región de O'Higgins, el Maule y Ñuble. Nuevamente, esa es como la zona donde estas bandas, estas líneas de inestabilidad van a afectar. Ya, hay que estar atentos con esta posibilidad de tormenta eléctrica en las próximas horas y eventualmente que vuelva a nevar durante la jornada de mañana. Alison, muchas gracias. Que tengas buenas noches. No hay de qué. Que estén muy bien. Gracias, Alison. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros seguimos con noticias de hoy. Después...